Zapatito Ayer me diste tus besitos, ayer me diste cariñito Crendo que eras soltero, por eso yo te he aceptado Crendo que eras soltero, por eso yo te he aceptado Pesito, pesado, caramba, tome pesado Pesito alquilado, caramba, tome pesado Eso, vamos Pedro, ese poteo Muévete, muévete, muévete Ese zapateo, ese zapateo Ayer me diste tus besitos, ayer me diste cariñito Crendo que eras soltero, por eso yo te he aceptado Crendo que eras soltero, por eso yo te he aceptado Pesito, pesado, caramba, tome pesado Pesito alquilado, caramba, tome pesado Pesito, pesado, caramba, tome pesado Eso, este besito apresado Ayer, hoy y siempre será para ti, mi amor Así Ayer me diste tus besitos, ayer me diste cariñito Crendo que eras soltero, por eso yo te he aceptado Crendo que eras soltero, por eso yo te he aceptado Pesito, pesado, caramba, tome pesado Pesito alquilado, caramba, tome pesado Es zapatito, como lo baila Hilda Vázquez Es zapatito, es zapatito Con las sucraditas por siempre Los eternos del amor Y nos vamos bailando, nos vamos gozando Así, 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 mi amor Pesito alquilado Indetenibles ¿Acaso hay otra? Pesito alquilado Pesito alquilado Pesito alquilado